10 invasiones irregulares a predios que son propiedad de los municipios han sido prevenidas en diferentes regiones por parte de las autoridades en lo corrido del confinamiento obligatorio en esta región del país, siendo Armenia la ciudad donde más se registran este tipo de denuncias por parte de los ciudadanos. La comunidad, quien es la que debe estar comprometida y que es la que vive en esos sitios de estar permanentemente informándonos para nosotros poder actuar. Las denuncias las puede ser por quejas y reclamos de parte de la alcaldía, por la alcaldía municipal o con la secretaría de gobierno o a través de las mismas redes que hemos visto que es muy amplia y donde se informa de que hay una invasión y nosotros de inmediato actuamos para evitar que se presente la misma y problemas mayores. Regularmente estos procedimientos son acompañados por la policía y en su mayoría se realizan sin ningún contratiempo. Otros terminan en disturbios. Según la información suministrada por las autoridades a este medio informativo, los desalojos acontecidos en el año 2020 se registraron así. Uno en el municipio de Salento, cinco en el municipio de Calarca, dos en el municipio de Circasia, uno en el municipio de Montenegro y dos en la ciudad de Armenia, que es donde más se reciben este tipo de denuncias por parte de los ciudadanos, quienes argumentan que se están invadiendo predios propiedad del municipio. Alex Morales, CNS Noticias.